El Mundo de la Cámara 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 ¿Van con una guagua? ¿Y a dónde van? ¿Por qué correr? ¿Viene más arriba? ¡Nada! Cuidado arriba porque... ¡Hay camachaca! ¿Y mucho frío? ¿Mucho frío? No, la única salida es por acá Ya, cuidado arriba Por centímetros o no Pero bueno, con agua, agua ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno!